Una linda asamblea, hubo participación de algunos socios del club, es difícil para todos los clubes, para todas las mutuales, cooperativas, que la gente participe, venga a la asamblea. Pero bueno, nosotros tuvimos una linda asamblea, sobre todo porque teníamos que ampliar, como yo te conté, el número de miembros de la comisión. Antes eran cuántos y ahora cuántos se eligieron? Y en realidad antes éramos 13, ahora somos 17, pero 3 se iban, entonces necesitábamos conseguir, se renovó prácticamente la mitad de la comisión. Entonces, bueno, eso es bueno porque se sumó más gente a trabajar, que esa es la idea, porque la idea es que la comisión no sea siempre la misma y que todos estemos 2, 4, 6 años y después siga otra gente. Además la gente nueva siempre trae nuevas ideas, ¿no? Exacto, exacto, sí. Así que eso es lo que estuvo lindo, digamos, que se incorporó gente nueva. Y bueno, a partir de la semana que viene ya empezaremos a funcionar con la nueva comisión. Y nosotros somos de organizar el año al principio y distribuirnos funciones, más que nada dentro de la comisión, todos por igual. Así que, bueno, eso vamos a hacer una reunión, vamos a escuchar un poco las inquietudes que traen los nuevos y después organizarnos como para funcionar, porque, bueno, estar en el club lleva, cualquier comisión lleva mucho tiempo, sobre todo comisiones como estas que exigen mucho compromiso y, bueno, hay que trabajar mucho. Entonces, bueno, después uno se pone contento porque se ve el logro de eso, pero, bueno, en estos tiempos es difícil. ¿También fueron la única lista que se presentó o hubo alguna otra más? Sí, Spurman es el único club que ha reformado ya el estatuto a la ley nueva, el Código Civil Nuevo, y por lo tanto tenemos un sistema de elecciones que es por lista completa, se renuevan todos los cargos cada dos años y tiene un tribunal colegiado de control, digamos, un órgano de control, que también es parte de la comisión. Bueno, eso se renueva, ya te digo, cada dos años y prevé un sistema electoral que es con presentación de listas 15 días antes, una junta que fiscaliza, que sean socios y que tengan los requisitos legales para poder participar y se pueden presentar las listas que quieran, la cantidad de listas que quieran. Y después, en función de eso, se llega al acto eleccionario, que es el día de la asamblea, y se vota con voto secreto. En este caso hubo una sola lista. En el caso prevé el estatuto que hay una sola lista, no sucede eso y se proclama la lista por aclamación, digamos, por acuerdo de toda la asamblea. Gracias. 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 Gracias.